¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mario C. Mancay Bienvenidos a la segunda parte del 19 aniversario de Most Wanted, bandita Chéquense este rap, bandita Están chidos, ¿no? Lo están haciendo a este Audi Y se ve bastante coqueto Opinen, banda, opinen, opinen, bandita ¿Qué les parecen las naves? ¿Qué contenido quieren? ¿Qué naves quieren que les saque? Y con muchísimo gusto aquí Aquí en este canal Los sacamos, banditos Ustedes, ustedes decidan, carnalitos Chéquense este MK3, carnal No sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara Este color Últimamente lo he visto mucho En el famosísimo Mazda Es como un candy rojo Más o menos Se ve muy chulo, ¿eh? Lo está luciendo este MK3 Está muy, muy chingón Pues el carnalito ya está limpiando su naves Ya para concursar aquí En el evento de Most Wanted ¿Cómo están, carnalito? Muy bien, aquí Qué chido, qué chido ¿Qué se siente venir acá al evento? Pues algo muy bonito Porque sí está grande Y alto nivel Vientos, vientos Suerte, carnalito Y está chido a tu naves, ¿eh? I was leekin' into darkness ¡Suscríbete al canal! Miren manita, para toda la banda que le gustan los march Este es un march al extremo, eh banda, está bien chido Con puertas Lambor Está súper tuneado este march, eh Lo que más me gustó fue su sistema de Open Show, eh Súper bonito ¿O qué opinan, maldita? Pues sí le cayó un buen de banda, carnales, eh La verdad es que sí le cayó un chingo, un chingo de banda Y la verdad es que estuvo bien, la verdad es que estuvo bastante, bastante bien Un buen de calor, como no tienen ni idea Pero valió cada, cada segundo, en verdad cada segundo la pena de haber venido Porque conocí a banda bastante, bastante chida Y sobre todo, pues el lindo, seguir dándonos más ideas, carnalitos Chequense este 8, bandita Un tono bicolor Rojo con negro Se ve súper coqueto, eh Se ve súper bonito Esos rines Eso es lo que me gusta, bandita Eso es lo que me gusta Que la banda se aviente, banda Que la banda se aviente a hacer nuevos diseños Y el gusto rompe en géneros, banda Un chevicito Este chibi desde que lo vi llegar me gustó mucho, bandita ¿Ustedes qué opinan, banda? Pues un blanco como aperlado Ah, se ve bonito Para toda la banda que les gusten los Mopar Aquí está este leoncito, eh Y oigan, le está poniendo amor, ¿no? Saludos, saludos, bandita Está bien bonito su Mopar, eh Pues Chequense esto, banda Hola amigos Les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores De la semana que se llaman Que no se olviden suscribirse a nuestro ¡Machina! ¡Suscríbete al canal! Vean todos los videos que estamos subiendo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya estamos aquí con la banda de Sport Car Club como están bandita? bien carnal bien carnal bien carnal como estas carnalito? bien chido hermano bien que sientes aquí en este evento? esta super chingón chingo de naves bien carnal donde la estas pasando carnal? bien carnal las órdenes de Valgelche pues esta chingona esta poca madre este evento estamos echando una chelita aquí con la banda de Sport Car Club bien todos pasaste la chingón como siempre no? oye bandita para todos los aumentos de los Pontiac aquí es esta joya hay mucha banda de aquí del canal que le gustan los Pontiac y ahí está bandita para que se den un taco de ojo se sigan dando más ideas todavía y pues no piensas pasárselas super chido no lo creen? esos escapes miren esos escapes laterales se ven super coquetos de Sunfire eh que se ven super chingón ¡Vamos! me Como ven esto, bandita Miren aquí nos encontramos ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien Fer Fer de Fernando Sound Life Síganlo en su canal ¿Cómo te la estás pasando Fer? De lujo, la verdad me encantan los eventos de competencia Es otro nivel, otra convivencia, otro nervio Vientos, vientos En una sola palabra, ¿cómo describirías este Most Wanted? Pues sería en dos palabras, casi perfecto Vientos No, me enteré que vino banda de todos lados O sea, hasta de Monterrey, ¿cómo viste eso? Oh, la verdad padrísimo O sea, eso es algo que te llena tú como club cuando haces un evento Que lleguen gente de otros estados Fíjate que a mí una vez me llegó una pareja de señores ya grandes En un Chevy desde Oaxaca Wow Entonces así como que wow Obviamente, aparte de la atención Le obsequiamos un trofeo al carro más lejano Se fueron felices Y conoces gente de otros estados así de fácil Vientos, vientos Fer Fer, para que más o menos lo conozcan Hace muchísimas dinámicas en su canal Sigan en sus redes sociales bandita En verdad es que es bastante contenido Bastante bueno Y sobre todo por esta pasión no mirar ¿Qué les parece esta combi banda? Igual, parecido al estilo de la payasa Tuning Pero ahora en blanco con negro Y pues en gusto rompen géneros bandita Como ven El bocho Hulk Está súper bonita Su aerografía banda Está súper súper bonito este bocho Su sistema de Xbox 360 Su pantalla Hasta su Kinect banda Miren que les parece esto Le recortó todo banda No, sí está súper modificado este bocho Está súper bonito No, sí está súper bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren bandita Miren bandita Para toda la banda que me pidió los Corsa Chequense esta nave ¡Suscríbete al canal! 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 El famosísimo Dandy, ya lo conocen en su especial Y se vino al Most Wanted, banda Este carnalito, recuerda que instala sistemas de CO2 Para el que guste, aviéntense el especial Y ahí van a estar apareciendo sus redes sociales y todo Para que le den chamba al carnal La neta hace bastante chidas chambas Y lo que pasa, cada quien tiene mucha calidad, bandita Un saludo para toda la banda de King of the Road Hoy salieron a rodar acá, eh Varia banda ya quiere salir, bandita Salir a rodar, salir a pasársela super chido con la banda Salir a echar despapalle Como siempre les digo, bandita es lo bonito Neta, esto es lo bonito Salir a convivir con toda la bandita Como ven Miren, chequense este Chevy Su Grab Está super coqueto, ¿no? Como ven su motor, bandita A todos los amantes de lastra, bandita Chequense esto, eh Para todos los amantes del Muscle Car Y presento un Charger Se ve super vistoso ese color, eh Pero se ve bastante coqueto ese Charger Como lo ven Todavía está en proceso Tiene algunos detalles el carro Pero se ve bastante chido, eh Se ve super, super bien A este propietario del Chevy Se ve que si le encanta como la sangre, ¿no? Está bastante locochonzo el Chevy Y bastante personalizado, ¿no? Bastante a gusto de Del propietario, bandita ¿Cómo lo ven? Me demanda lo que les digo, eh ¿Quién dice que no puede uno andar A su gusto? Chequense esta troquita Para todos los amantes de las trocas Chequense esta troquita, bandita Bien, ah Así el propietario de Chambia Super a gusto, ¿no creen? Se llama el original De guayabito Está super chida Para todos los amantes de las trocas Ahí están, bandita ¿Cómo lo ven? Subtitulado por Jnkoil Miren carnalitos como lo ven Bandita pues espero que les hayan gustado los dos videos de este 19 aniversario de Most Wanted aquí en Chimalhuacán En verdad se los hacemos con mucho corazón para ustedes bandita, espero que les siga gustando el contenido En verdad se los hacemos con todo el corazón para que les sigan gustando más las naves Para que se sigan dando más ideas, para que les siga gustando pues este contenido bandita Se los hacemos con mucho corazón, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita para que les sigan llegando sus videos Porque son de ustedes banda y nos vemos para la próxima bandita